¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante, bastante bien. Señores, pues bueno, aquí arrancando este nuevo video de noticias. La verdad es que noticias buenas, sinceramente digo, hay días que hay cosas malas, hay cosas buenas, pero el día de hoy la verdad que me estoy, estoy emocionado, estoy feliz con lo que hay. Iniciamos, señores, con que, pues bueno, el día de ayer el Rebaño Sagrado tuvo su segundo encuentro en esta pretemporada de cara a lo que será el siguiente torneo, señores. Además de que fue el primer encuentro de esta minigira que tendrán por Estados Unidos. Ayer se enfrentaron ante nada más y nada menos, señores, que Santos Laguna. La verdad que fue un partido interesante. Lo que vi, pues bueno, me gustó. Obviamente un partido con muchos cambios, obviamente un partido, pues bueno, no sé si sea del todo como para emocionarse, por así decirlo, pero se vio bien. Un partido, señores, el cual se ganó 3 a 1 con goles de El Pollo Briseño y dos de JJ Macías. La verdad estuvo interesante, obviamente, destacar, además de los goles, el hecho de que ya se le pudo ver un poco más al señor Oso González y Alan Mosso, que son justamente los jugadores o de lo único que vamos a tener muy probablemente, aunque bueno, ya lo veremos ahorita más adelante, incluso veremos de eso. Pero bueno, interesante verlos jugar a todos, ver así que la conjunción que hay. Hubo momentos que se les vio bien a él, Sandoval, señores. No sé si esté jugando medianamente bien simplemente por el hecho de que quiere ganarse un lugar aquí en el rebaño o porque realmente sea su nivel, ¿no? Habrá que verlo. Pero en general, señores, creo que se le puede sacar algo bueno. Obviamente Santos no es el mejor equipo conformado quizá en este momento, pero sinceramente, bueno, creo que estuvo bueno, ¿no? Ya como se los dije, primer partido de esta gira en Estados Unidos, segundo partido de esta gira de pretemporada. Van ahora sí que invictos en este momento, ¿no? En pretemporada ganaron 4-0 el de Colima, ahora 3-1, 7 goles en dos partidos. Bueno, está bien, creo que por algo podemos empezar. El día de hoy, señores, orgullosamente, la verdad es que me causa bastante orgullo, pues bueno, salió las sedes oficiales, señores, de las cuales serán el siguiente mundial del año 2026. Este mundial, señores, que se estará jugando en Canadá, Estados Unidos y México. Obviamente, señores, como ya se sabía desde antes, las ciudades postuladas por parte de México fueron Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, Ciudad de México con el Estadio Azteca, Monterrey con el BBVA y Guadalajara con el Estadio Acron. Pues así es, señores, el día de hoy se confirmaron las tres sedes de oficiales, ya oficiales, no va a haber vuelta de hoja, para el mundial, ¿no? Ahora sí que no sabemos todavía qué partidos se van a jugar por ahí, sobre todo, para mí lo que a mí me preocupa, sobre todo, son, pues bueno, Monterrey y Guadalajara, a ver qué partidos nos dan, porque, bueno, quizá la Azteca lo que se está peleando es tener por lo menos la inauguración. Ya la final va a estar muy complicado, pero por lo menos la inauguración creo que se lo merece el Estadio Azteca y esperemos que en Guadalajara y Monterrey, pues bueno, nos manden alguno que otro partidito, bueno, partidito interesante, señores. A mí me complace mucho decirles esto de que, pues bueno, ahora sí que Guadalajara será tres veces mundialista y en este caso, pues bueno, el Estadio Acron será su primera, pues su primera Copa del Mundo, lo cual la verdad que me emociona bastante. Ya quiero ver al Acron en cuatro años más, ahora sí que ya, todo acomodado, ¿no? Todo acomodado para el mundial, todo con los, no sé, los anuncios de FIFA, va a estar increíble, señores, así que, pues bueno, oficialmente tendremos Estadio Acron mundialista y, pues bueno, ya habrá que ver. Ahora sí que tendremos que ver, señores, en cuatro años qué sucede con esto, porque esa será, sin duda alguna, una gran Copa del Mundo. Me complace informarle a todos ustedes, señores, que tenemos sorteo, así es, estamos a nada de llegar a los 100 mil suscriptores y eso la verdad que me pone bastante, bastante feliz, por lo cual, señores, voy a traerles a todos ustedes un mega, mega, mega sorteo. Tendremos tres regalos, ¿cuáles van a ser esos regalos? El primer lugar, señores, se va a llamar nada más y nada menos que un Xbox, así es, el nuevecito, el Series S, el más nuevo que hay del Xbox. Número dos, señores, en el segundo lugar se va a estar llevando la nueva playera del rebaño sagrado, esta playera hermosa, divina, para mí, una de mis favoritas de las cuales ha sacado Puma, así que, bueno, se la van a estar llevando en segundo lugar. Tercer lugar, señores, se va a estar llevando una bufanda que yo traje desde París de la final de la Champions Liverpool contra el Real Madrid, donde, bueno, el Real Madrid ganó la 14, así que si eres fan, pues, bueno, también puedes ganarte esa bufanda. Estos tres regalos, señores, se van a estar dando para conmemorar que yo llegue a los 100 mil suscriptores, así que este sorteo no va a tener, ahora sí, que tiempo. Cuando llegue a los 100 mil suscriptores, en ese momento se va, pero, bueno, ¿qué tienes que hacer para ganarlos? Primeramente, señores, te vas a suscribir a este canal, a Chivas Siempre, para, bueno, llegar a los 100 mil suscriptores, ya les dije en cuanto se llega a los 100 mil, en ese momento se va, así que, bueno, suscríbanse, ¿no? Segundo lugar, señores, tienen que suscribirse al canal de El Palco Chi Armano, el link ya se los estoy dejando aquí abajito, se van y se suscriben, sencillito, ¿no? No hay mucho problema. Tercer cosa que tienen que hacer, señores, me van a seguir en Instagram, que el link también se los estoy dejando aquí abajito enumerado, me van a seguir en Instagram, pa, 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 me siguen. Y cuarta que tienen que hacer, señores, es esta imagen, justamente se la voy a dejar en Instagram, que también se los voy a dejar en el link aquí abajito, se los voy a dejar los links ordenados. En esta imagen, señores, tú vas a comentar todas, 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 todas las veces que quieras, las veces que tú gustes, para que, bueno, yo de ahí voy a sacar justamente al ganador de este sorteo, ya se los dije, cuando este canal llegue a los 100 mil suscriptores, en ese momento se va a ir. Así que, bueno, participen, señores, suscríbanse y, pues, bueno, muchísimas gracias y suerte al posible ganador. El otro día yo hice un video donde les mencionaba que Chófis López y Cata Domínguez podrían ser un posible intercambio que hiciera Chivas y Cruz Azul y mucha gente no le gustó la idea de cambiar a Chófis por Cata o por quien fuera. Primeramente, señores, se los voy a volver a explicar porque algunas personas veo que a lo mejor no saben el contexto. Ahora sí, señores, vamos con los temas que yo sé que es lo que a ustedes más les interesa, ¿no? Primeramente, señores, Chófis López, este jugador que, bueno, o sea, estuvo hablando de intercambios con jugadores de Cruz Azul. Primeramente, quiero ponerlos en contexto. Hace, ayer o antier, si no me equivoco, Chófis López, señores, subió una historia en la que, pues, bueno, él mencionó el por qué no había regresado a Estados Unidos y a qué voy con esto. En los días pasados se estuvo hablando de la posible o el posible intercambio de Chófis López por algún jugador con Cruz Azul, dinero, bla, 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 ¿no? Pero a qué voy con esto. Esto se dio porque Chófis López seguía en México y la gente estaba empezando a especular. Resulta que Chófis López, señores, el otro día fue víctima de, pues, bueno, un asalto, asalto en el cual, como aquí lo explica, le robaron, pues, sus documentos con los cuales, pues, no puedes salir del país. Documentos que son necesarios, obviamente, entre el pasaporte. O sea, nada de esto te lo dan rápido y sin pasaporte no sales, sin visa no entras a Estados Unidos. O sea, todo eso, ¿no? Esto, pues, bueno, lo confirmó él mismo en su cuenta de Instagram por medio de una historia. Lo cual, señores, pues, bueno, Chófis López sabemos el hecho de que él está aquí por una cuestión complicada con Chivas. Resulta, señores, que Chófis López no puede regresar a Chivas o no va a regresar a Chivas. Y esto por un tema más que nada moral. Recordarles de nuevo, señores, que hace un tiempo Chófis López fue acusado él y algunos otros jugadores de, ahí, temas controversiales de extracancha, con lo cual, pues, bueno, la directiva decidió sacarlo permanentemente del club. Ojo, el jugador sigue siendo de Chivas, pero no va a volver a Chivas por meras cosas. Extracancha, ¿no? Ahora sí que por cuidar una imagen, por ese tipo de cosas. Por eso es que Chófis López está prestado allá en Estados Unidos y por eso es que Chófis López es una de las monedas de cambio que más suena para el concurso azul. En este caso, señores, son dos los jugadores que se han empezado a rumorar. Cata Domínguez y ahora resulta que hasta Chaly Rodríguez. Así es, señor, y Chaly Rodríguez, este jugador, que yo sin duda alguna me moriría por tenerlo de este lado. Bueno, ellos dos son de los jugadores que más han sonado, pero todo esto de la manera básica. Chivas no quiere gastar mucho dinero, o no Chivas, la directiva, el dueño, no quiere gastar mucho dinero. Así que los más jugadores que puedan intercambiar va a ser mejor. Se habla sobre todo con Cata, que es la cosa más viable, ¿no? Sinceramente. Que bueno, se podría ir Cata, señores, más una cantidad entre dos y tres millones de dólares, más o menos. En lo que se dice en este momento, señores, Chófis no tiene gran valor. Así que, pues bueno, yo no lo vería tan mal. Obviamente por Chaly Rodríguez, eso sí habría que verse. Yo digo que sería Chófis y cinco, seis, siete, no sé cuántos millones de dólares. Pero se habla mucho de Cruz Azul, señores. Así que no hay que desanimarnos en cuestión de los refuerzos. Muy probablemente si algo llega a caer, sea de Cruz Azul. Así que hay que estar muy al pendiente con esto. Porque, bueno, solamente Chivas tiene una manera, una manera de comprar jugadores. Y son pocos los equipos que se las van a aceptar. Así que bueno, en este caso Cruz Azul es uno de ellos. Así que hay que ver. Díganme ustedes en los comentarios, señores. Si tú pudieras o tuvieras el dinero necesario, más Chófis, para cambiar a algún jugador de Cruz Azul. ¿A cuál negociarías? Me gustaría mucho que me lo pusieras aquí abajo en los comentarios. Así que bueno, señores y hermanos. Espero que este video les haya gustado. Ahora sí que un video un poquito más tarde. Normalmente se lo subo más en la mañana. Pero bueno, hoy anduvimos ocupados. Pero aquí andamos, señores. Al ratito va a haber en vivo aquí mismo en el canal. Para que estén muy al pendiente al ratito. Ya nueve, diez de la noche va a haber en vivo. Para que, pues bueno, aquí los vea a todos. Cuídense mucho. Mucho participen en el sorteo, señores. Muchísimas gracias a todos. Ya llegué a los noventa y seis mil suscriptores justamente el día de ayer. Así que para que el sorteo se haga, señores, no falta mucho. Faltan como tres mil novecientos suscriptores. No es mucho. No es mucho, sinceramente. Así que bueno, suscríbanse a este canal, señores. Para llegar a los cien mil lo más rápido que se pueda. Para que el sorteo se haga. Y pues nada, cuídense mucho. Y ya se la saben, que como siempre, como siempre, como siempre. ¡Arriba las chivas!